Vamos a ver, yo no voy a opinar, voy a dar datos. Datos del Ministerio del Interior, año 2023. Referidos los tengo solamente de la población en Cataluña. En Cataluña viven 7.770.000 personas, de las cuales 1.271.000 son extranjeros. Pues bien, ese 16% de la población comete el 49% de los delitos. Y ese 49% que cometen delitos, el 61% son marroquíes. No diré nada más. Creo que es suficiente. Miguel desde Santa Perpetua, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, yo con este señor argentino que ha dado su versión completamente estoy en desacuerdo. En primer lugar, ese señor que comete un delito, además de que está sin papeles la mayoría, automáticamente los expulsaría. Yo no entiendo cómo puedo estar en un país. Yo ahora mismo, si yo me voy a Francia y no te dejo documentación, es que no me dejan ni cruzar la frontera. Yo no entiendo lo que está pasando aquí. Y luego te enteras la cantidad de ayudas que hay. Y otra cosa, interesa delinquir, porque entonces automáticamente se siente. Me encuentren en la cárcel, o sea, me cogen. Me dejan libre, como que no me haga sí que sí. Me dejan libre. Y cuando me hacen el juicio, me meten en la cárcel, no me pueden expulsar hasta que no haga la sentencia y la cumpla. ¿Me entiendes? Esto está montado de tal manera que da vergüenza. Desde Santa Perpetua nos llega esta llamada y usted, desde donde sigue este programa, nos llama y nos dice su opinión. 690-710-274. Don Ricardo Fernández de O. ha dado unos datos que hacen que pensar. Yo no he opinado, eso lo he dado dado. Yo ahora te voy a dar otros. A ver, María José. El 50,9 de los presos que hay en España son extranjeros. ¿Y sabes lo que nos cuesta cada preso? Yo se lo voy a dar datos. 21.299 euros. Sí, pero esto de cuantificar lo que cuesta un preso y por qué no cuantifican lo que cuesta la gente que viene aquí a trabajar. Porque estamos hablando de esto. Ya está bien. Pero lo que cuesta un preso es cuando le estás dando de comer a gente en África. Pero yo no te interrumpo, pero qué te he hecho. Y te molesta dar de comer a la gente de la cárcel. No, me deja que acabe, por favor. No, me deja que acabe, por Dios. Que yo no te interrumpido. Bueno, hombre, lo que hay que escuchar. Yo no te cuesta un preso de lo que después te doy la palabra. Pero eso se lo cuesta un preso. Lo que estás diciendo, déjame que acabe y luego me dices y luego me debas. Por favor, Konomi. Lo que nos cuesta. Nos cuesta 21.000 euros. Sí, darle de comer. Oye, de verdad, tremendo. El respeto, me parece que tú serás muy democrático menos cuando hablo yo. Konomi, por favor, deja exponer. Por favor. A ver, que lo digo yo, que soy el presentador. Dejala exponer y después tienes la palabra. Nos cuesta esto. Yo no voy a entrar tampoco. En relación a lo del metro, sinceramente, yo creo que esta persona es una persona perturbada. Yo no creo que sea una persona marroquí, ni que sea xenofobia, ni que sea en contra de las mujeres. Es mi opinión personal. También ahora me dices. ¿Y por qué no pegaba a los hombres? Pues mira, porque tendrá un... Yo qué sé, pero esta persona está enferma. Perdona. Tendrá un no sé qué. Mi opinión. Mi opinión. Es que es una persona enferma y una persona enferma que cogerla, tratarla. Si no está enferma, juzgarla. Y luego, y luego que se le haya juzgado y después de las cifras que he dicho decidiremos si nos los quedamos o no nos los quedamos con lo que nos cuestan. Pero la realidad, la realidad es que en nuestras cárceles la mayoría de los presos son extranjeros. Sinceramente. Con lo cual... Eso no es verdad. Bueno, pues vale. Entonces escúchame una cosa. Yo te lo explico. Luego te lo explico. Ahora lo explico. Deja de coger llamadas. Se equivoca porque lo he sacado del INE de Estadística que sí que están manipuladas. Las encuestas, la estadística, todo está manipulado. Vale, María José. Entonces, acabo. Con lo cual, tenemos que devolverlos a origen. Hay verdaderos problemas porque no todos sabemos de qué países son porque además mienten, entran en condiciones... Sí, yo los tengo. Bueno, pero entran... Y no es fácil, no es fácil devolverlos a origen. Lo que sí que te quiero decir es que a lo mejor sí que tendríamos que tener unas leyes que sentenciaran más rápido. Más rápido. Porque los procedimientos judiciales, a lo mejor este chico que ha estado pegando, que está enfermo, no recibe asistencia porque de repente lo cogen, lo sueltan y necesita asistencia sanitaria y no la recibe o a lo mejor resulta que es un psicópata que tiene que estar encerrado y tardan dos o tres años en salir su procedimiento judicial. Y eso crea mucha inseguridad. Vamos a... Déjeme, para complementar, salís muy bien parados. Porque mira, la tasa de los delincuentes de los extranjeros, de ese 49% que cometen delitos, el 61% marroquíes, el 42% rumanos, el 13% italianos, el 6% chinos, el 14% pakistaníes, el 48% colombianos, la tasa es del 14% para los hondureños, 28% franceses. 51% españoles. No, no, los españoles van aparte. Ah, bueno, por eso, por eso. No, no, los españoles van aparte. Vamos al teléfono. No, no, los españoles cometen... Los españoles cometen... De los delitos que se cometen en España... No, pero parece que acá no se cometen delitos salvo los inmigrantes. Yo le he dicho eso. De los delitos que se cometen, el 51% los cometen los españoles. Pero, ¿por qué no escuchas, Javier? ¿Por qué no escuchas? Sí, sí, escuchas. Porque es que si no, no podremos hablar con lógica. El 51% los cometen los españoles y el 49% los extranjeros. Pero es que ese 49% de delitos que cometen los extranjeros se corresponde con el 16% de la población. Sí, coge una llamada. Claro, el 16% cometen el 5% la mitad. Ahora te explico el por qué estás equivocado. Ahora te voy a explicar el por qué estás equivocado. Yo no estoy... Ahora te lo explico. Díselo al Ministerio del Interior. Pero yo te escuché a ti y luego escúchame a mí. Luego te lo explico. Que son datos del Ministerio del Interior de ese gobierno que a ti te parece tanto... Yo creo que hay que expulsar a los inmigrantes que cometan delitos, a los violentos y a todos los que se salten las leyes. La población española, la gran mayoría, tenemos, percibimos a este tipo de inmigración con miedo. Por lo que vemos, por lo que vemos, yo y la gente que conozco en esta zona, que es la zona de mucha inmigración. Estas estadísticas que está dando este hombre, perdón, no me acuerdo Ricard Fernández de Uricard. Sí, dígame. Ricard, vale. Ricard está dando unas estadísticas que las ha sacado seguramente de aquí de Cataluña. ¿El Ministerio del Interior? Seguramente de la Generalitat, seguramente estas estadísticas... Ministerio del Interior. Ministerio del Interior. Mejor me las pone. Estas estadísticas, estas estadísticas, estoy seguro de que son falsas. Ah. Sí, seguro que están por encima de lo que está dando el Ministerio del Interior. Ah, bueno. Incluso la Generalitat. Es verdad. Son falsas. La percepción que tenemos de la delincuencia es mucho más alta en la calle. Lo que se ve en la calle es mucho más de lo de las estadísticas que está dando este hombre. Usted viaja en metro, ha venido aquí en metro, regresará en metro si no lo lleva Ricard Fernández de Uricard. ¿Usted se siente seguro en el metro? Sí. A ver, hombre, controlo la situación cuando entro, pero más o menos. A ver, yo creo que también una cosa son las percepciones que se tienen de la realidad y otra cosa es la realidad. Es verdad que hay una percepción de que en el metro, sobre todo a determinadas horas, pues pasan muchas cosas de tal, de que cual, y hombre, pues sí que pasan, pero no pasan todos los días ni pasan a todas las horas. Es decir, hombre, lo de este señor, para llamarle de alguna manera, pues esto es excepcional. Esto no pasa todos los días en el metro. Es decir, claro, hay, a ver, después hay que decir que en el metro Barcelona viaja muchísima gente, muchísima gente. Entonces, claro, hay gente, como decía mi abuela, pues de su padre y de su madre y hace, pues lo que hace. Es decir, claro, a la noche, pues es verdad que hay gente pues que como va un poco alegre de la vida, pues gritan y hacer historias, pero bueno, a ver, que hay gente que te roba el móvil o está pendiente de si alguien va despistado para robarle el móvil. Sí, pero mire, yo viajo en metro desde, a ver, solo, pues ya tengo 13 o 14 años. Entonces, no había prácticamente inmigrantes, pues ya tengo 60 años, es decir, que ya empecé a viajar en metro cuando había dos líneas de metro en Barcelona y también estaban los carteristas que robaban la cartera a la gente y no había inmigrantes. Es decir, a ver, que tienes que vigilar porque sí es verdad. Lo que sí es verdad que han venido y en esa estadística que dice Ricard, es verdad que han venido muchas bandas organizadas de muchos países y son bandas organizadas. Pero, ¿por qué vienen, por ejemplo, porque estas datos que ha dado Ricard, no tengo por qué poner en cuestión lo que ha dicho, son unas estadísticas por lo son. Son en Cataluña pero fundamentalmente son de Barcelona, la gran mayoría de datos. Pero, ¿por qué vienen a Barcelona estas bandas organizadas? Porque a Barcelona vienen 10 millones de turistas cada año. Porque en Barcelona hay una determinada serie de tiendas de ultra, no de lujo, de ultra lujo que no hay en otras ciudades de España. Ahora en Madrid empieza a haber, pero no las hay. Es decir, aquí, para los que no han venido nunca a Barcelona, hay tiendas donde se venden relojes que valen 500.000 euros. Entonces, a ver, y esto yo no justifico absolutamente nada, pero es que hay que entender, es decir, el ladrón, los que se dedican a robar, van a robar aquello que le da más beneficio. Y por lo tanto vienen estas bandas que dicen romanos, albaneses, etcétera, etcétera, georgianos, ucranianos, rusos también, los hay, son gente y muchos de ellos que formaban parte de los ejércitos o del cuerpo de policía de aquellos países del este. Que se las saben todas. Se las saben todas. Y estos son los que hacen los butrones, los que asaltan a la gente que se ha comprado estas cosas y demás. Y después, es verdad, que también viene mucha población marroquí, y esto hay que decirlo, que se dedican al trapicheo de robar. Y si me permite acabar, porque yo no he hablado. Y, y a robar, pues a las carteras o a robar el móvil de quien va despistado. Entonces, claro, la percepción es mayor de lo que en la realidad pasa. Porque tampoco está todo el día. A ver, que cuando hay un gran acontecimiento deportivo, un gran acontecimiento musical y no sé qué, a la gente le roban, claro, porque ¿dónde van a robar? ¿Dónde hay gente? Y la gente también, hombre, va un poco, si me permite, con el lirio en la mano, sin enterarse de que en estos sitios esta gente va a robar. Pero eso, a ver, y la expulsión, es que la ley ya dice que se pueden expulsar. Es que, a ver, el problema es ese. Pero el problema es que, no, ¿sabes por qué no se hace? Porque cuesta un ojo y parte del otro echar al inmigrante fuera. Eso sí, señor. Cuesta muchísimo. Sí, señor. ¿Eh? Cuesta muchísimo. Y después, como ya he dicho, hay muchos que no sabes dónde los llevas. Exacto. Porque el que viene en patera no trae papeles. Entonces, no sabes si es de Guinea, si es de Senegal, si es de Burkina Faso, si es de Mali o de dónde es. Después, los niños, estos ninis, Marruecos no los quiere. Directamente, porque ya han ido allí y los han llevado. Y Marruecos dice que no los coge. Y entonces, ¿qué hacemos con esos niños? ¿Los tiramos al mar? No, porque a la gente, cuando se hacen estos discursos, a mí me da igual que cada uno piense lo que le dé la gana. Pero yo siempre digo que los discursos tienen que estar centrados en la realidad de la vida. ¿Y saber la realidad de la vida? Y ya ahí tenemos una ley que dice que se puede expulsar a los inmigrantes que cometen ilegalidades. Pero ¿sabe usted lo que cuesta llevar a una persona a Marruecos, a Colombia, a Bolivia, a Argentina? ¿Sabe lo que le cuesta al Estado? Pues la mayoría de gobiernos no los lleva. No los lleva. Salvo delitos graves. Salvo delitos muy graves, asesinatos, y acompañado de dos agentes policías. Salvo asesinatos, etcétera, etcétera. Vale, tengo que acabar este tema, si no nos va a dar tiempo del otro. Y este es el problema. Esta es la realidad. Y por lo tanto, y si después te encuentras con inmigrantes que no sabes de dónde son, ¿dónde los llevas? Porque claro, cuando tú llegues viejas a Senegal, pues en Senegal te dicen que no son senegalés y que no te los cogen. ¿Y qué haces con esa gente? Es más que...